para los estados de Chihuahua, Coahuila, también para Durango, se espera caída de nieve y agua nieve en este fin de semana debido al paso del sistema frontal número 10 de la temporada que ingresará en esta tarde noche de viernes. Vamos ahora con las condiciones actuales aquí en nuestro puerto Jaibo, temperatura al momento de los 14 grados centígrados, la sensación térmica 13 grados, humedad del 96 por ciento, el punto de rocío en los 13 grados centígrados, la presión un tanto elevada todavía, mil 20 milibares, el viento que es de componente oeste-noroeste con una velocidad en los 13 kilómetros, la visibilidad al momento en los 15 kilómetros. Vamos ahora con las temperaturas en cada uno de los municipios, Reynosa 12 grados centígrados para Matamoros 17, Soto La Marina 13 grados centígrados para Ciudad Victoria la capital en 12 grados centígrados, Ciudad Mante 14 grados y para Nuevo Laredo 11 grados centígrados, más adelante les estaré dando las máximas para este viernes en cada uno de los municipios, mientras tanto nos vamos con el pronóstico a cinco días que nos espera a nosotros aquí en nuestra zona sur. Vemos marcado un descenso en la temperatura para este fin de semana, 14 grados centígrados el día de hoy, máxima en los 22 grados centígrados, hay un pronóstico de lluvias ligeras entre un 30 y 40 por ciento en estas primeras horas de la mañana para sábado, domingo y lunes, existe una probabilidad de lluvia para mañana sábado es del 30 por ciento, 16 grados centígrados como mínima mañana, máxima en los 24 grados, existe este descenso en la temperatura, ya lo vemos sobre todo para el día domingo que es cuando afecta el sistema frontal número 10, 15 como mínima, máxima en los 19 grados centígrados, condición de cielo mayormente nublado, hay una probabilidad de lluvia de un 50 por ciento para el día lunes, 14 será la mínima, la máxima alcanzando los 21 grados centígrados para el día martes, vamos a tener una temperatura mínima de los 15 grados y la máxima alcanzando los 22 grados centígrados, condición de cielo mayormente nublado, para todos estos días va a salir muy poco el sol, así es que bueno vamos a aprovechar también que en los próximos días es baja la probabilidad de lluvia para hoy, para mañana, para el domingo, para el lunes se refuerza esta probabilidad de lluvia hasta un 50 por ciento, vamos ahora con la salida y puesta del sol, hoy despedimos al astro rey a las 17 horas con 53 minutos 17 grados centígrados, el día de mañana le decimos hola señor sol, 6 de la mañana con 45 minutos 16 grados centígrados, lo despedimos de igual manera mañana a las 17 horas con 47 minutos y una temperatura de los 22 grados centígrados, hasta aquí la primer parte del pronóstico del tiempo, nos vamos a una pausa, regresamos con Quique Silva y toda la buena información del mundo de los espectáculos, no le cambies, estás viendo Zona 10. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona 10, las noticias del puerto, bienvenidos a esta segunda parte del pronóstico del tiempo, vamos a platicar acerca de estos fenómenos ocurriendo al momento en territorio nacional, podemos ver este sistema frontal número 9 de la temporada que está como estacionario al momento en el sur y sureste mexicanos, favoreciendo las condiciones de lluvia para el sureste, ya lo vemos marcadas estas lluvias de fuertes a muy fuertes para Veracruz, para Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y se extiende hasta la península de Yucatán, estas lluvias de fuertes a muy fuertes que se estarán presentando en el día de hoy, además intensas para algunos municipios de Tabasco y también de Chiapas, lo vemos marcado en color rojo, estas lluvias intensas que se harán presentes para este viernes, continuamos con evento de norte provocado por esta masa de aire frío que acompaña al sistema frontal número 9 de la temporada, todavía evento de norte para el litoral de Tamaulipas, en Veracruz y también para el Istmo y Golfo de Tehuantepec, lo vemos marcado con estas flechas de color verde que nos indican el evento de norte, sin embargo en cuanto a este sistema frontal número 9 de la temporada y su masa de aire frío que al momento siguen provocando estas heladas matutinas, este descenso en las temperaturas para la mesa norte, noreste y centro, oriente también de territorio nacional, el día de hoy empiezan a cambiar sus características de esta masa de aire frío y se aleja el sistema frontal número 9 de la temporada dejando de afectar territorio nacional para darle paso a un nuevo sistema frontal, a un nuevo frente frío que ya lo vemos en el sur de los Estados Unidos que ya viene rápidamente desplazándose hacia territorio nacional, se espera que este nuevo sistema frontal que sería el número 10 de la temporada se esté desplazando sobre el noroeste, norte y noreste de territorio nacional en este fin de semana, ya el día de mañana va a estar tocando territorio nacional favoreciendo las condiciones del descenso en las temperaturas, además estará provocando heladas matutinas, estas temperaturas gélidas que se harán presentes también en Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y es que en estos tres estados de la República Mexicana, Chihuahua, Coahuila y Durango también se estarán presentando la caída de nieve y agua nieve en este fin de semana y hasta el lunes y es que tenemos el descenso en las temperaturas en toda esta parte de territorio que le comenté, en el noroeste, norte y noreste de territorio nacional en este fin de semana al paso de un nuevo sistema frontal, un nuevo frente frío que ya viene, es el número 10 de la temporada y bueno, viene este descenso marcado en la temperatura debido a que lo impulsa una masa de aire polar, ya lo vemos de ese otro lado, interactuando también con una corriente en chorro polar, interactuando con una corriente en chorro subtropical que trae consigo también algunos vientos, vemos al momento tenemos vientos fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí también, para Nuevo León estos vientos entre los 40 hasta los 70 kilómetros por hora, lluvias de fuertes a muy fuertes en parte del estado de Nuevo León y también en el norte de Tamaulipas aún se hacen presentes estas lluvias en esta mañana de viernes. Vamos ahora con las condiciones actuales aquí en nuestro puerto Jaibo, temperatura al momento 14 grados centígrados, misma sensación térmica, el punto de rocío en los 13 grados centígrados, presión 1020 milibares, el viento es de componente oeste noroeste con una velocidad en los 13 kilómetros, la visibilidad al momento es de los 15 kilómetros, ojo también con la presión atmosférica que este fin de semana que es el ingreso de un nuevo sistema frontal, se va a elevar nuevamente la presión hasta los 1025, 1026 y 1027 milibares. Vamos ahora con las temperaturas en cada uno de los municipios y las máximas para el día de hoy, Reynosa 12 grados centígrados, la máxima en los 15 grados, Matamoroyá con su máxima en los 17 grados centígrados, Soto La Marina 13 grados al momento, máxima de 16 grados Ciudad Victoria La Capital, 12 al momento, máxima de 16 para Ciudad Mante, 14 al momento, la máxima será de los 16, 17 grados centígrados, Nuevo Laredo 11 al momento, la máxima que estará alcanzando Nuevo Laredo en esta mañana es entre los 12 y 13 grados centígrados. Vamos ahora con el pronóstico a cinco días que nos espera nosotros en este fin de semana e inicios de la próxima semana, 14 grados centígrados como mínima, máxima en los 22 grados centígrados, condición de cielo mayormente nublado, hay una ligera probabilidad de lluvia de un 30% para esta mañana, sábado también con una ligera probabilidad de lluvia con 16 grados centígrados en la mínima, máxima en los 24 grados, domingo, lunes y martes, condición de cielo mayormente nublado, hay una probabilidad de lluvia para el día lunes de un 50%, para el día domingo 15 la mínima, máxima en los 19 grados, vemos este descenso en la temperatura al paso del frente frío número 10 de la temporada, continuamos con mañanas frías, lunes y martes mínimas oscilando entre los 14 y 15 grados y las máximas entre los 21 y 22 grados centígrados. Vamos a continuar con estas temperaturas relativamente bajas aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas para que considere esta información, les recuerdo que para el lunes, aunque no lo vemos ahí marcado con el ícono de lluvia, hay un 50% de probabilidad. Vamos ahora con la salida y puesta del sol, hoy despedimos al astro rey a las 17 horas con 53 minutos en los 17 grados centígrados, el día de mañana le decimos hola señor sol, 6 de la mañana con 45 minutos, 16 grados centígrados, lo despedimos de igual manera mañana a las 17 horas con 47 minutos y la temperatura en los 22 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, no me voy sin antes agradecer a Euphoria Boutique por este hermoso palazo del día de hoy, ahí nos encuentras así en Facebook como Euphoria Boutique, están ubicados en la calle Álvaro Obregón número 217 en la zona centro de Tampico, mi nombre es Susi Ortega, a mí me encuentras así en todas las redes sociales, que tengan todos ustedes un excelente fin de semana, se quedan con la mejor programación a través del 10.1 la imagen del puerto.